Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. Vamos a ver las acciones del IBEX, esta vez por orden alfabético. Y bueno, comenzamos... no hay mucho. Seguimos con... muy poca corrección, por cierto. Seguimos IBEX. Muy buen tramo alcista, como casi todas, a partir de aquí del 13 de octubre, casi todas, no, como casi todos los índices. Entonces, a ver, sé que no nos podemos comparar, pero vamos a coger un director, ¿no? Vamos a coger al SP500. Creo que los... se ve, ¿no? Hay bastante, bastante simetría, pero desde el 13 de octubre tenemos... es evidente, ¿no? Encontraron suelo, todos, básicamente todos, por lo menos los importantes o los que más manejo yo, en este caso, pues IBEX, DAX, Europa, Europa en general. Y el SP500 creo que además es el equiparable al IBEX. Un poquito más fuerte. Incluso el IBEX porque llegó a zona de resistencia y el SP500 no ha llegado. Sería... ahí, el Dow Jones sí que habría llegado al equivalente, al máximo. Y nada, no tenemos mucho. No tenemos especialmente mucho. Solo eso. Solo era comentar que desde el 13 de octubre, pues hay gran subida. Y muy poca corrección. Como referencia, ha tomado la medida de 200. Y ahí estamos. Estamos en unos días, esa pauta de Navidad que, claro, el rally, el rally navideño. Está. Es que el problema es que venimos de una gran subida, que es que ahora lo más natural sería ver o corrección o incluso consolidación o incluso corrección. Sería lo más natural. Pero bueno, no tenemos mucha referencia. Hoy es un día... está el día flojito. Hemos tenido... vamos al SP500 otra vez. Vamos a los futuros. Hemos tenido un día flojo. Ahora sí que está cayendo. Ayer fue un día de menos a más. Y bueno, y ahora sí que ya empieza... esto es lo que está dando ahora esa negatividad general. Ha tenido una sesión exáctica totalmente plana. Y ahora pues esto. Un movimiento. El pescado vendido ya, posiblemente. Son días... son días raritos. Son días raritos. Pues que no tengo más referencia que el IBEX con la media. No puedo decir nada más. Ya digo, natural sería ver algo más de corrección. Pero por si acaso sale esa pauta. Continuamos con un ajuste ahí y se iban subiendo. Pero este tramo llama, si no es fuera por la fecha en la que estamos, llama a consolidar. Vale. Ahora no tengo ninguna referencia. No tengo absolutamente nada. Lo que no tengo nada de nada de nada. Entonces, cuando tenga estructura bien. Y si no, ya digo, lo más natural sería ver algo de corrección de este tramo. De este tramo. Vale. No hay ninguna referencia. No puedo comentar nada nuevo. Vamos con las acciones. Vamos con las acciones. Sí. Para mantener en vivo el canal. El canal en sí. Que es importante. Los dedos hacia arriba o hacia abajo. Cualquier interacción con el vídeo es buena. Tanto positiva como negativa. Los comentarios son más que bienvenidos. Además, veis que intento. Intento dentro de la medida de lo posible. Intento responder todo. Intento responder en la medida de lo posible todo. Y si no estáis suscritos al canal, se agradece. Vamos con acciones. Ahora que no ha cambiado para nada. No ha cambiado para nada. O el 191, 190 y pico. 190 y pico. 190 con 4. Lo tenemos ahí marcado desde hace semanas. Pasas el soporte para ir a buscar el 211. O cuidado. ¿Qué está pasando? Ya le está dando tiempo a la medida a planarse. O incluso a estar ya por encima del precio. Y ya ligeramente bajista. No es buena señal. Y perder el mínimo relevante que tenemos aquí. Este 162. No es especialmente una señal positiva. Lo que tenemos aquí marcado es el esquema de algo que no hay nada aún todavía. Pero perderlo podríamos plantear un hombro cabeza a hombro. No muevo el análisis para nada ni una coma. Para pensar en rechazo. Ahora tampoco tengo herramientas para decir. Mira, estamos ahí en un 61.8 zonal de este tramo. Bueno, podríamos jugar al easy. El easy sería que superara el máximo entre mínimos. Tendríamos algo. Pero ahora no tengo nada. Todo. Cuidadito a la baja. Precaución con ACCIONA. Que, claro. Vendo el gráfico así dices. Bueno. Vendo el gráfico así a lo mejor dices. Uh, uh, uh. Cuidado. Cuidado que a lo mejor vemos cosas corregir, ¿verdad? Entonces, para pensar en compras no tengo ninguna herramienta ahora para pensar en que lo que hay que hacer es comprar. Más bien todo lo contrario. Conforme van pasando los análisis de la semana se le está complicando. Y vuelvo otra vez a las andadas. No tenía que superar el 190 con 4. No, no lo voy a mover. Lo tenía que convertir en soporte para pensar en ir a buscar el 211. ¿Qué es lo que está aquí graficado? Ahora, si justo ya hemos visto mínimo, no sé. O sea, yo no sé decir. Mira, ahora es mínimo. Hay que comprar que vamos otra vez a atacar. No lo sé hacer. No lo sé hacer. Vale. Quizá por indicador podría ser. Pero ahora no tengo nada. Es un clarísimo para mí ahora esperar a ver qué hace y obrar luego. En consecuencia, vamos con ACCIONA renovables. Corporación. El nombre entero. ACCIONA Energías Renovables S.A. El 33 se me hace más cómodo que cualquier otro nivel. Tenemos aquí marcado algo. No hay una cosa. Pero tenemos aquí marcado el impulsito. Y si hay que hacer algo, se me hace cómodo el 33. ¿Por qué el 33? Es el 61.8 de todo este tramo. ¿Puede? Bueno, yo diría que sí. La convertiría en zona pivote. A ver si luego la convertir. Siendo el escenario ideal dentro de esta acción, que no me desagrada para nada, este escenario que sería el ideal. De ahí que digo el 33. Me parece cómoda para pensar en línea recta, no, pero para pensar en una cosita así, me parece bastante, bastante cómoda. 33. Hasta que no haga otra cosita, me quedo con el nivel porque me parece ahora el más cómodo. Sin haber mucho más. Simplemente, bueno, es una zona que si quitamos el Fibo, si quitamos esta línea, la voy a quitar. Es realmente, voy a quitar todo ya. Ya está comentado. Es realmente la zona más importante que tenemos en toda la vida de la acción. ¿Sí? No cambio. No cambio el análisis. Está bien. Acerinox. Cambiaré según vaya evolucionando el precio, sin duda. Acerinox, de acción a que hemos comentado, ese 190.4. Aquí en Acerinox, para pensar en ir a atacar de base a techo, parece un canal esto, un canal bastante grande. Parece, no es exacto, pero bueno, nos vale como referencia. Las líneas son paralelas. Para pensar en ir a atacar esta zona de máximos, zona del canal, un poco irregular, pero bueno, debe pasar el 9.76 a ser soporte, que es la única zona de resistencia que tenemos ahora cerquita. Si no, no hay nada. O sea, es decir, yo ahora tampoco sé comprar aquí, pero sé que si convierte en soporte, si lo hace en línea recta, pues no, pero si veo que esta zona la convierte en soporte, no hay mucho recorrido. Una zona, una referencia un poquito así, ¿eh? Pero sería la primera señal positiva dentro de la acción desde hace tiempo. Aquí en soporte, bastante divergente. ¿Vale? Así que otra de esperar. ACS. Esta sí que hay simplemente que esperar. Corrección, si se digna. Corrección, rechazo, pensar en positivo. ¿Por qué? Pues esto es grande, ¿eh? Estamos hablando de enero de 2021. Ya estamos hablando de un máximo de dos años. A ver si lo han hecho ya por la mínima. A ver si lo perforan un poquito. Y pensar en ACS y verla con buenos ojos desde abajo me agrada. A ver si se deja. Esta sería la idea que tengo así un poquitín más clara con la acción. Ya que ha roto, a ver si lo retestea. Realmente lo ha hecho, pero a ver si se digna a través de una entrada cómoda con rechazo. Y no hay que pensar mucho. Escenario ideal esto. A semana o dos por debajo de la media. Y que luego la recupere. Estaría genial. ¿Vale? Ideas. Que dejamos a ver cómo va evolucionando la historia. Aina. Que he perdido estoy con instalaciones, pero bueno. Veis que es todo el rato la misma estrategia. Que empezamos con ACS y Aina es lo mismo. La zona es importante. Ese 128, redondeo un poquitín. 128,5. Es importante. Se me hace lo más importante. Que la conquiste, pero no que la conquiste tal como hizo aquí. Es que es importante. Que la conquiste y la convierta en soporte. Hablaremos muy bien de esta acción si hace ese escenario. Si no, mucho me temo que tenemos este tramo. La media no la ha conseguido girar. Sí que la ha superado, pero no la ha girado. No mucho me temo que entendemos que empezar a hablar del 112, 25, a ver si hay rechazo. Si hay rechazo, a lo mejor hablamos de poder enganchar algún tipo de operativa muy cortoplacista, luego intentar dejar correr. Ya veremos. Pero si no para entrada en compra, como está muy poquito corregido el impulso y la zona es muy incómoda de entrar, es decir, pues a la 128 y medio supera máximo para arriba que podemos trazar el impulso y tal. Justo, qué casualidad. Es una zona muy mala. La convierte en soporte. Ya veréis lo que pasa aquí si la convierte en soporte. La convierte en soporte aquí. No tiro mucho. Aquí sí. Al alza. La convierte en soporte al alza. Esto fue una limpieza de bajo seria. Una limpieza al alza. No ha corrido mucho. Vamos a ver. El escenario sería intentar buscar esta operativa que es lo que está marcado. 128 y medio. Mientras tanto, no tengo ahora tampoco estructura a seguir. Amadeus. Las... El suelo este es de pérdidas. Tal cual. Este suelo no ha funcionado. Estos triángulos es que se tiene que merendar esta franja. Hoy sí que se estaba quedando bien, pero va a terminar por lo que se ve bastante, bastante mal. Como no recuperé de forma limpia al finalizar sesión. Este 49 y medio no apunta bien. No tengo estructura. No tengo nada. Si consolidara, lo que pasa es que ya queda muy lejos. Por encima de estos niveles, mejor. Es una... Es una de la acción. Esta acción la recomendó, además, no me acuerdo del verbo, vivamente. Vivamente no. Con énfasis. Con énfasis. Creo que es la palabra Goldman Sachs. Vale. Ahí tenemos esas recomendaciones. Al final se ha parado en la tendencia. Tenemos dos relativamente cercanas. Estas zonas son de resistencia. Cada vez se va a ampliar más. Nos va a valer cada vez como menos referencia. Pero desde luego, ahora, esta tendencia al manda. Es evidente. Si pierde, recuperará soporte. Este 49,5 es una operativa bastante arriesgada, pero sería la única señal de compra que tendremos. Así que lo ideal ahora cae y luego recupera. No te vayas mucho más si recuperas. Tendríamos una señal incluso con su stop. Pero que no se vaya mucho más. No se me ocurre nada más con esta acción. Seguimos. Arcelor. Aquí. Lo mismo. Zona de resistencia. No ha tocado el 61,8. Sí que tenemos techo. Hay que tener en consideración el techo. El techo pasa la proyección por la media de 200 diaria. Justo se ha parado en la media. Bueno. Si el 26,5 pasa de alguna manera a ser soporte, la veremos con buenos ojos. Está el camino bastante, bastante limpio para pensar en este 31. Pero mientras no tengamos ese escenario, lo que manda es el corto. Por desgracia, el corto tiene por el techo. Tiene el punto de la proyección justo por la media que es donde se ha parado. Es un clarísimo. Otra acción aquí para lo que es ya, lo que es una operativa ya, corto placista es estar fuera. Otra idea puede ser le doy margen al techo, sé dónde está el stop, en ese 26,53 y voy a tirar a la baja mientras no supere máximos. Complicado. Complicado porque se han cerrado entre una resistencia y entre la media. Ahora a ver qué va a romper. O la media a la baja o la resistencia a la alza. Pues esperamos y obramos también en consecuencia. Cuando no hay estructuras que no hay estructuras no nos queda otra que trazar un escenario si se materializa se sigue si no se busca otro escenario y si se materializa el escenario y no funciona pues es pérdida. Pero este desde luego pongo lo más no voy a decir lo más sensato sino lo ni lo más difícil que luego el precio se mueve y hace lo que quiere pero sí que me parece que técnicamente esto es lo mínimo que le podemos pedir para entrar. Testea el 61 que no lo has tocado para arriba estas señales si hubiera si este techo lo subimos un poquito hubiera aparecido por aquí y os digo el corto manda más porque ya hubiera tocado el 61 los techos y los suelos en 61.8 suelen funcionar bastante bien pero es que justo justo se ha quedado a ras y no nos da por desgracia mucha más información. Clarísimo ahora hasta afuera no pongo ni las velas semanales porque no me interesa para nada está el precio entre una zona que no me interesa porque ni tan siquiera la he testeado y la media que sabemos que puede funcionar y que de hecho está funcionando Siguiente ya vendrán ya vendrán mejor dadas Celnex Celnex es una operativa a ver no hay nada realmente no no hay nada pero es una acción que después del castigo que tienen no sé si no me no me desagrada pensar en compras ahora con lo que tenemos la primera señal positiva sería la superación de 32 con 30 que es el último soporte perdido que no se deja veis ahí la flechita que está aquí ¿no? que no se deja no pasa nada vamos a ver que haces aquí ahora no se toca vamos a ver que haces ahí sin materializar la divergencia y en vez de pensar en el 32 con 30 tenemos que pensar en compras en el 28 asemejo salvando las distancias salvando vamos salvando salvando las distancias asemejo la caída en porcentaje a Inditex salvando salvando Inditex la jugada era un poquitín bastante más clara que esta bastante a comparar semejantes acciones ¿verdad? pero en porcentaje en caída ni voy a quitar zoom para ver la caída sino centrarme en estos dos niveles 32 30 si lo recuperas una señal positiva de pérdida de recuperación de soporte o esa zona de 27 99 a ver que hace porque está bastante divergente los indicadores y a ver si vamos a tener aquí una jugada que no voy a decir del año pero si sería una bastante interesante y del año no pero a lo mejor de principios de año podemos tener una jugada ya os digo no sé jugada no lo he nombrado nunca tendríamos una posible operación bastante bastante interesante se me hace ¿por qué? ahora sí que quito zoom vamos a mensual la zona bueno entre tanta línea verdad no se ve pero creedme que esto me gusta esta zona es que no tenemos muchas más zonas porque luego la siguiente zona interesante en toda esta subida se encuentra bastante más abajo ¿sí? venga seguimos telnex es de apuntar sin duda colonial ahí está qué pena que no se está definiendo qué pena tengo ganas de hablar bien de ella no puedo decir nada ni diferente a la semana anterior ni a la anterior ni a la anterior se está pegando a la media buenos fundamentales ¿sí? buenos fundamentales también es cierto que lleva bastante subida aunque no lo parece que lleva muchísima subida aviso bueno aviso un suelo bastante incómodo el suelo no es exacto pero sí que ha funcionado como soporte la acción bonita no es pero que recupere el soporte está bien ¿qué sería para mí el escenario ideal en esta acción? esto claro el regalito de reyes que haya una corrección de verdad un poquito más profunda de este tramo le va a dar tiempo a la media hasta para abajo pero si luego supera máximo tendríamos aquí una operativa de impulso con una media por debajo del precio y bien estructurada ¿por qué bien estructurada? porque esta zona si la consiguen remontar o ahora consolidar es buena sería una buena operativa y si se estructura sería una buena operativa y sería una muy buena señal que consolidara que es lo que está haciendo pero que consolide de otra manera un rango que consolide de otra manera conquistar un nivel perdido siendo la acción lo que es con respecto a la crisis puede ser una señal positiva pero lo tenemos que ver ahora se puede medio intuir se puede medio intuir que a lo mejor vamos a tener que empezar a hablar bien de colonial pero vamos a ver prefiero seguir las estructuras a esos vaticinios ¿vale? venga seguimos en Agas como todas las energéticas como todas las energéticas he andado perdido pero parece parece que sé lo que parece que sé lo que hay que hacer es esperar algún ramo correctivo de este tramo correctivo bajista de este tramo está dejando unas velas bonitas pero bueno y a ver si hay algún rechazo en 61.8 para ser positivo con la acción ¿vale? de las energéticas quizás hay que rendirse ante la evidencia de la tendencia alcista de Repsol la que mejor comportamiento o no sé si decir noble pero ya lo veremos eso va en el segundo vídeo pero la que más me gusta en correcciones es Ibedrola porque no ha tenido estos viajes que han tenido todas las energéticas a sección de Resol también porque las energéticas han tenido unos viajes serios ya no digo ya las renovables pero este viaje ostras que es muy difícil cazar esto y luego cazar el pico vienes de semejante tendencia a cazar el pico aquí porque da miedo más o menos así pasa el tiempo y más o menos lo ves tampoco se ve muy claro decir sí, sí estos giros y luego te metes aquí y dices sí con semejante cuchillo cayendo te vas a meter por esta formulación de velas que esto más o menos no, no, no a toro pasado se ve fatal se ve fatal nada de sí, hay giro porque sí sí, giro ahora ahora lo vemos todos aquí aquí sería a ver si se digna hay rechazo y aunque no para ir a 18 o 19 o qué sé yo a lo mejor simplemente para ir a media pues bueno a lo mejor puede haber un recorrido amable este esquema vale para todas las energéticas que han tenido semejante cuchillo y luego han tenido un movimiento correctivo severo también para Endesa lo mismo es que intentó equiparar Endesa con Ibedrola que más o menos pero es que Ibedrola no lo ha hecho y Endesa sí y Endesa está igual una caída y luego una posterior recuperación no me gusta no me gusta eso hablando de Endesa seguimos estamos por orden alfabético tenemos lo mismo Endesa viaje pero viaje serio recupera mucho mucho más allá de la vuelta 9 y ahora ¿qué hacemos aquí? aquí el giro fue un poquitín más claro pero ¿ahora qué hacemos aquí? pues esperamos a ver la zona más interesante si es claro la verdad que el análisis que pongo aquí es el más cómodo que vuelva a visitar la zona pivote si toca el 61.8 rechazo pensamos en compras para ir a atacar la tendencial ya de medio medio largo plazo que ha funcionado bastante bien esta formulación de velas es que necesitamos esta mira así como aquí se ve más o menos el giro esto bonito bonito no es se está agarrando pero esto no es bonito y dice pues bueno si supera genial si supera nos encontramos con la tendencial es que no tiene un punto cómodo si no hay corrección si supera el 19-20 es buena y otra vez con la tendencial a ver si va a funcionar otra vez vale ya hablaremos ya se moverán ya habrá estructuras a seguir ya habrá algún giro más cómodo ya tendremos ¿verdad? perro vial de todas las que hemos visto creo que no hay ni una estructurada perro vial parece digo parece esperar ¿por qué no tengo esto ajustado? pues porque sí vale ¿veis? los dividendos me mueven las líneas normal vale parece parece si las dibujo bien parece la formulación ¿verdad? de un triángulo parece pero es que lleva tiempo sin hacer nada se me hace muy incómodo aquí hacer algo a ver si termina de formular el triángulo lo rompe al alza y tiramos al alza o a la baja no sé si me termina la acción de fondo no está mal para pensar en una corrección severa otra vez a ver por el desenlace yo diría que está formando un triángulo aquí un triángulo simétrico le faltaría bastante relleno en cuestión de tiempo así quizás quizás visualmente no pero fijaros aquí sería una cosita normal para mí pues hasta marzo 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 ya podríamos plantearnos si lo rompen en condiciones o no es que está está rara está rara no tener un técnico así pues lateral y que es lo que pasa que cuando no tenemos mucho la media tampoco nos apoya demasiado porque representa lo que hace el precio no se inventa nada y la media está creedme que esto es lo más parecido a una media de 200 que te haga esto es una media plana el precio no está haciendo nada que parece que están funcionando las tendenciales se me ocurre esto que no lo tenía graficado esto mover un poquito la tendencial a ver si lo hace e intentar comprar desde estos niveles es que no se me ocurre nada más no se me ocurre nada más a ver si hay suerte lo tiran y tenemos que mal tenemos mecha si deja algún tipo de mecha y nos da alguna pista es que los dos toques que casualidad lo han hecho con una única vela casualidad bueno esa tendencial ahora se ve la de arriba aquí se podía medio intuir está redibujada pero esta tendencial no existe hasta que no tiene los dos puntos no es tan sencillo luego aquí que ya sí que la tenemos hay muchos ojos hay más ojos esta tendencia ya se tiene dibujada y es cuando puede haber si es que lo vemos abajo perdón que voy bajando el tono si es cuando la vamos si baja es cuando ya la tenemos todo el mundo dibujada y es cuando aparecen esas falsas rupturas y es cuando digo yo que hay que redibujar vale esto de redibujar y estas historias está todo en el curso de análisis técnico que tenéis en descripción y en el primer comentario fijado tenéis el curso de análisis técnico y uno de los primeros temas es como trazar tendenciales o por lo menos como las trazo yo y como luego hay que redibujarlas según el precio vale esto se me ocurre seguimos fluidra no sube tampoco cae está bastante lateral desde una zona que hay que irse a un mensual me hubiera gustado ver otro comportamiento desde luego la zona es para pensarse en cortos después de que está cayendo no no porque es la primera referencia que tiene lo sé yo sí lo sabe el precio también vale esto lo hemos ido cantando es el momento momento de compra si es arriesgado bastante 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 pero es que es la zona es que no tiene otra más porque si no el siguiente escalón es 7 por lo menos por técnico aviso muy bien de las caídas veis estas mechas que estuvimos aquí mes tras mes comentando cuidado que hace un máximo y luego aquí hizo un canal rompió pues aquí estamos en la misma lo que pasa que volver a los 65 pues no lo sé yo diría que va a ser complicado pero aquí mejorar el técnico parece que quiere podríamos establecer un hombro cabeza a hombro ya de bastantes velas y un soporte en ese 13-54 para que active el hombro cabeza a hombro tal como lo manejo yo debería superar el 15-13 que es este máximo que tenemos aquí aislado problema la cercanía claro se va dilatando tanto en el tiempo la cercanía y todo lo bajista que estaba de la media a ver si va a funcionar a la baja es preocupante es preocupante la acción la zona es interesante es preocupante por la poca distancia que hay desde el punto de activación hasta la media pero es que no tengo otra cosa independientemente ya con la superación del 15-13 este 13-54 empieza a tener un poquito más de valor sería soporte un soporte que ya se quedaría digamos aislado ya supera un nuevo máximo un análisis mucho más sensato y mucho menos arriesgado en esta acción es decir clavas aquí un cuadro que es así y dices mira hasta que el 15 no pasas el soporte fluirá ni con un palo bueno lo que pasa que es que en gráfico mensual está bien y es que esta acción barata para cazar el giro y colocar un stop en condiciones no es quizás para arriesgarse un poquito más pero claro si hace este escenario y nos da un stop adecuado puede ser más menos peligroso porque mejora el técnico sustancialmente vale todo tiene sus cositas todo es bonito y lo feo viene con pues esto que dices no no yo entro y coloco el stop en el mira es que hasta este se me hace caro un 6% por la población que está pero claro lo colocas en su sitio es un 20% y no es el es un stop carito esta antes de que hiciera esta pílula ya comenté que tenía es que no es barata que tenía todas las pintas de que si iba a haber alguna figura o algo de giro barata no iba a ser y efectivamente no está resultando no veo nada barato aquí porque el 6% me repatea un poco porque dices pues bueno si supera el máximo que menos que menos que si hay que entrar que supera el máximo entre mínimos tenemos un suelo pues que el suelo se me hace barato se me hace con cierto riesgo se me hace veis el 8% bueno pues esto es lo que hay que es que no hay mucho más 1513 sería una señal positiva no hay mucho margen si el 15 pasa de soporte si a lo mejor podríamos tener cierto rechazo de toda la caída en gráfico mensual si que me gusta pasa que el gráfico mensual está divino pero si no funciona el stock que se asume es grande que es que no hay más que no es barata esta acción resumen ya está cuidado siempre con la gestión de riesgo cuidado eh sacar la calculadora siempre siempre y más en esto que esto es cazar un rebote aunque no lo parezca esto cazar un rebote porque si lo ves así dice no esto ya no si 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 esto es un rebote se ponga como se ponga que aquí esto si que mira no hablo muy bien pero las pocas palabras que utilizo las intento decir bien por lo menos pero después de ver semejante retaila de velas esto cazar un rebote bueno si vale el análisis que os quedéis con los niveles y que no vayáis demasiado alegres en este tipo de acciones que puede salir bien y si sale bien hay mucho porcentaje de subida y de poco con un porcentaje majo se saca una sonrisa bien pero si no funciona que la sonrisa no se torta demasiado porque eso significa demasiado apalancamiento o el paquete demasiado grande de acciones seguimos grifols otra que tal anda esta tuvo su momento de entrada arriesgado arriesgado muy arriesgado fijaros que ni se ve hay que meter muchísimo zoom el hombro cabeza hombro que ya lo he quitado aquí ya lo he quitado si ya se ha pasado no importa ya poco pero que en gráfico horario tenía su sentido con riesgo si pero teníamos una media por debajo bueno algo algo hay pero claro es que desde el punto de entrada digamos no digo desde mínimo que aquí sacas el mínimo y dices ras ha subido un 40 no que ni vas a cazar justo este mínimo ni vas a cerrar justo en este máximo si sacas el metro desde el hombro cabeza hombro hasta el punto actual es un 25% de subida 23 pongáis como pongáis es que el que ha entrado ahí y es el que tiene que mantener porque probabilidad desde ese punto de entrada a visitar el 12 parece que la hay el punto de entrada ahora a mí me parece una acción incómoda pero vamos a meter zoom tenemos un suelo dos patitas y un suelo y aquí de superar máximo también tenemos la medida también vamos a medir el suelo aquí con la información efectivamente tendríamos el objetivo básicamente en ese 12 11,92 que es básicamente ir a visitar la media ¿se puede comprar? se puede hacer lo que queráis es así a mí o si hubiera comprado ya el billete donde había que comprarlo con riesgo con riesgo ahora a mí se me hace incomun otra idea veis la activación que está dejando que esto seguramente deje mecha otra idea que puede salir si sale incluso se puede jugar un poquito porque la la incertidumbre temporal va a ser mínima si tenemos este escenario este de pivotar en el 9,91 caer y recuperar de forma clara ahí tenemos otra entrada porque el stop será pequeño y porque es comprar en soporte que no es mucho más o incluso si se va un poquito más ¿vale? pero tendremos un stop adecuado a lo que es la acción sí es que viene el fluido de Grifols tiene la misma filosofía que es cazar está funcionando desde abajo Grifols está dilatando muchísimo en el tiempo en el gráfico ese mensual que hemos visto pero la misma filosofía es entrar abajo muy 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 abajo en acciones peligrosas pero que por lo menos hay algo aquí estaba el hombro cabeza hombro y en Fluidra estaba el gráfico mensual que está muy bien para pensar en el rechazo otra cosa es que no esté funcionando también tenemos el hombro cabeza hombro pero empieza a tener problemas todos los problemas que esta no tenía que fíjate que estaba mal pero aquí en horario algo había algo había ahora solo se me ocurre esta idea y el doble solo esto lo desecho porque eso no chacascar que no tiene sentido venga va seguimos esto es más que análisis es gestión de riesgo sin más y AG no hay mucho donde estamos 1.46 a lo mejor hay algo de movimiento correctivo de este tramo si soy positivo con esta acción diría yo que si no sé por qué si se 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 por qué apunta más a pensar en a niveles de 1.80 una cosita así que pasa hay que aquí detrás hay algún fundamental más o menos interesante tenemos de mínima máximo una subida del 55% que para lo que nos juegan es muchísima subida y que no vendría mal de hecho casi lo prefiero que haya algo de corrección si se impulsa a lo mejor ya nos digo proyectar el canal al alza tal y cual así llega a la base pero a ver si se queda en algún nivel intermedio no hay nada se puede entrar se puede entrar donde queráis lo digo pero ahora quiero entrar en IAG bueno pues cada cual oye entra donde quiere sería el mejor escenario que pivotar en media pierde recupera media y tienes una entrada no es la mejor de las acciones no lo es pero sería una idea ¿vale? es que ahora no hay nada como podéis ver esta primera parte aquí ya terminamos la primera parte como podéis ver esta primera parte de acciones hay mucha imaginación en los escenarios que son los más cómodos que son los más cómodos mucho sentido común por no entrar en zonas de resistencia que esto es así y simplemente esperar esperar a que se estructuren y a ver qué pasa y Fluidra y Grifols que van seguiditas es gestión de riesgo es decir se puede sacar algo según nos vayamos metiendo y hay puntos de entrada que sí que Grifols ya digo el 12 no lo veo tan raro no lo veo tan raro simplemente por salir algo de la tónica bajista pero el punto de entrada no lo veo ahora porque lo tuvo anteriormente y lo cantó más o menos bien Fluidra sí que tiene el punto de entrada sí que lo tuvo en gráfico mensual bastante cómodo pero es incomodísima es muy incómoda barata no es el stop hay el que vaya con un stop de un 2% o un 3% la va a caer porque eso para Fluidra no es nada no es nada entonces siempre 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 valga esta primera parte para marcar escenarios y gestión y la segunda parte tampoco hay mucho mucho estructurado y esto es lo que hay al igual que los índices no tengo nada no tengo nada entonces es un un vídeo digamos de no voy a decir de relleno pero sí de pues simplemente aprender análisis técnico porque mucho mucho potable ahora sacamos poco vale pues esto es así otras veces está más más interesante verdad otras veces está más estructurada otras veces hay que esperar bueno esto es así pues nada si os ha parecido un vídeo interesante dedo hacia arriba si no os ha parecido interesante pues dedo hacia abajo y tener los comentarios a vuestra disposición muchísimas gracias por estar ahí un saludo a vuestra ¡Gracias!